¿Qué tal chicos? Aquí estamos una vez más en una nueva serie que vamos a empezar en el canal, la cual es Uncharted 2, el reino de los ladrones. Estoy jugándolo en PS3 y nada más que decir, vamos a dar la nueva partida. No, la verdad que no me interesa el tema de los tesoros, ya que simplemente quiero enseñar la historia del juego, lo vamos a poner en normal. Y vamos a ver, porque tengo aquí varias partiditas, a ver cual puedo sobreescribir. Uncharted 2 Bueno, lo que tarda es te encargar, ¿no? Otra cosa que también quería deciros es que ya sabéis que este juego, básicamente, lo elegisteis vosotros. Este juego yo puse una encuesta en Twitter, claramente, puse bastantes juegos, puse 4 en total. Elegisteis este como el más votado. Así que, pues por esa razón es el que está subido en el canal. En el momento en el que terminamos otra serie del canal, no sé, como puede llegar a ser, pues, Life is Strange o alguno así. Ya avisaré yo de cual queréis que suba en el lugar de esa, ¿no? De la que estaba subiendo. En fin, espero que estéis viendo esto lo mejor posible. ¿Qué? ¿Qué me pasa? Esta sangre... Es mi sangre, estoy sangrando un montón. ¿Qué? Pues eso, que Nathan tiene siempre la suerte de su lado. Genial. Muy bien, pues así es como empieza un chart de puestos, empieza así de fuerte, ¿no? Genial, vamos a darle caña. Bien, esto tampoco tiene mucho que comentar. Ya lo digo, simplemente es escalar. Es decir, pim, pam, pum, por aquí. Vamos por aquí. Por aquí, seguidamente. Esto no sé ni cómo nos da. Porque menudo a cebolla. Este hombre realmente es un mono, o sea... Ahora mismo porque tiene un pedazo de herida... Que bueno, que supongo que por eso va más lento. Pero cuando... Cuando avancemos más y ya no lleve esa herida... Vais a ver que el tío es un mono, o sea, el tío... Escala a unas velocidades... Que no son realmente sanas. No pasa nada. Vamos. Uy, estas cámaras no me gustan una mierda. Cuando se ponen las cámaras extrañas... Me rañan muchísimo. Ah, vale, vale. Muchas veces me va a pasar eso, ya lo digo. El tema de empezar a... A hacer cosas extrañas porque no sé cómo continuar. Como por ejemplo aquí. Vale, 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 vale. Pues seguimos subiendo. Ah, vale, 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 vale. Ya sé dónde estamos. Estamos en la parte del tubo este que se ha roto. La de arriba. Vale, vale, vale. Ubicándome yo ya. Ubicándome yo ya. Genial. Bueno, pues vaya mierda de tren, ¿no, oye? Está un poco hecho mierda, se podría decir. Se rompen todos los tubos y... Bueno, también estamos colgando. También hay que decirlo, pero... Yo que sé. Este capítulo también quiero decir que va a ser un capítulo bastante corto. Va a ser como una especie de... Vídeo... Piloto, se podría decir. Lo subiré y veré un poco... La aceptación que tiene. Para ver si lo subo... Con más frecuencia o con menos frecuencia. Vamos a joder. Ahí está, qué bien. Bueno, qué bien, entre comillas. Bien, me hubiera sido saltar y llegar de un salto. Pero eso que... Que miraré a ver la aceptación que tiene. Si veo que, bueno, pues tiene una aceptación buena. Por encima de mi media. Que es una basura. Pues eso. Yo miraré si... Si lo subo con más frecuencia. ¿Me invita un trago, marinero? ¿Harry Flynn? ¡Eh! ¿Qué demonios haces aquí? Te andaba buscando, colega. ¿Debo alegrarme o preocuparme? Ambas cosas. Ven. Tengo un trabajito. ¿De veras? Un cliente está dispuesto a pagar una pasta gansa si le conseguimos cierto objeto. Te escucho. Vale. No te va a gustar. Ah, no. No, estás flipando. Espera. Escúchame, Unsflin. Ambos sabemos que dos personas murieron intentando robarme. Y que una lo consiguió. A duras penas. No puedo hacerlo sin ti, Drake. Eres el único que lo ha logrado. Y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos. No, 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 no. Para tres, más bien. Cierto. Así que, hablando del rey de Roma... Chloe Fraser. Nate. Drake. Nathan Drake. Hola, Harry. Chloe es una de las mejores de su sector. Cuidará bien de nosotros. Seguro. Vale, mirad. Lo tengo todo pensado. ¿Entramos por la alcantarilla? Pinta genial. Así llegaremos al patio. Desde ahí escalamos el muro, corremos por el tejado y bajamos en la sala de exposición. ¡Pan comido! ¿Y para qué tanta molestia, te preguntarás? Pues no, pero continúa. ¿Eso es? ¿Una lámpara? Sí. ¡No vale nada! No lo entiendo. Ni nosotros tampoco. Por eso hemos venido. Me parece que trabajáis para un chiflado. Un coleccionista con tiempo de sobra y mucho dinero. Y esto no vale ni lo uno ni lo otro. Aún hay más. ¿Cómo andas del latín del siglo XIII? ¿De dónde lo has sacado? Lo cogí prestado de los archivos del chiflado. Entre Bisonda nos emboscaron los ladrones. A padre, a Maceo y a mí nos robaron los mayores tesoros. ¿Esto lo escribió Marco Polo? Sí, hasta ahí llegamos. También entendemos eso en la diapositiva. Por desgracia, el resto no tiene sentido. Eh, espera. Así que, para que no cayera en malas manos, oculté mi gran pesar en el lugar más inverosible. La luz del gran Khan acoge el destino de los trece. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Se está refiriendo a la flota perdida. Sí. Eh, ¿me explicáis qué pasa? Marco Polo dejó China con 600 pasajeros y 14 barcos cargados con tesoros de Kublai Khan. Pero llegó a Persia un año y medio después con un solo barco y 18 pasajeros. El caso es que registró cada detalle de su viaje, pero nunca contó qué sucedió con esos barcos y con sus pasajeros. Así que aquí, en alguna parte, hay trece barcos cargados de tesoros listos para ser encontrados. Sí, y eso es lo que busca tu cliente. Mira esta lámpara. Está cubierta por inscripciones en Mongol. Debió de ser un regalo de Kublai Khan. La luz del gran Khan acoge el destino de los trece. Marco Polo ocultó algo en esa lámpara. Algo que apunta a la ubicación de la flota perdida. Así que... Se la vamos a pegar al chiflato, ¿no? Pues claro. ¿Socios? ¿Qué demonios? ¿Qué podría salir mal? Genial, pues ya se han acabado las imágenes de intro. Han estado muy chulas. Vamos a ver, me gustaría controlar a Nathan por el suelo. Así que dejadme ya que me mueva, por favor. Hombre, qué bien. Ya está. Bueno, a ver, ya está. Vamos un poco hechos mierda. Vamos en la inmundicia. Pero, ¿qué se le va a hacer, no? Tampoco se le puede impedir... Pedras al... No sé qué. No sé cómo se decía ese refrán. Pedras al ormo, ¿no? No sé, algo de eso era. Es igual. Es que este capítulo es un poco aburridillo, hay que decirlo. Son demasiadas cinemáticas, se podría decir, y muy poco gameplay realmente. Y bueno, pues eso. Lo siento, es lo que hay, ¿no? Más adelante, pues sí que habrá más gameplay que imágenes de intro. Pero bueno, en este momento, pues como es el primer vídeo, es lo que hay. Bueno, eso estaba muy claro que era pegarle un tiro al candado, ¿no? Pero vamos, más claro que el agua. Vale, muy bien. Sí, esto es algo que pasaba. Esto me acordaba perfectamente que no hace falta ni dispararle, simplemente explota lo de detrás y muere. Ya está, no... No hay más. Lo que debería de ser acción, pues... Pues no es acción. Básicamente porque no hacemos nada. Muy bien. Vamos a escalar. Es muy asqueroso llevar a Nathan... O Nathan... O Nate... Llámalo como te dé la gana. Es muy asqueroso llevarlo... Así, como va ahora mismo. No me gusta llevarlo así. Pero bueno, tampoco se le... Tampoco se le puede hacer nada, ¿no? Hay que joderse y ya está. Lo he dicho es que este tío tiene una suerte... Que vamos, es que ni él la conoce, ¿no? Míralo. Míralo. La mala suerte... Es su prima. O su primo. ¿Quién sabe? No se sabe si es hombre o si es mujer. Bueno, basta ya de tonterías, en serio, tío. Es que no sé ni lo que he dicho. Tampoco. Tampoco. Vaya. Y los preliminares. ¿Te importaría decirme qué demonios pasa? ¿Hablamos de Flynn? Sí, pudiste avisarme. ¿Y perderme esa carita enfadada? Es igual. No ha sido precisamente fácil encontrarte, ¿sabes? Mira quién habla de fácil. No estarás celoso. No olvides quién dejó plantado a quien. No tienes derecho a tener celos. Un momento, Chloe. Si te hace sentir mejor, mi relación con Flynn es estrictamente profesional. ¿De veras? Más o menos. Cuando descubrí que se traía algo interesante entre manos, pensé que te gustaría participar y estar informado. ¿Cuál es el plan? Lo que dijimos. Damos el palo, encontramos los barcos y pillamos el tesoro. ¿Con Flynn? ¿Y luego? Luego hacemos tres partes y tú y yo desaparecemos. Juntos, esta vez. Ya veo. Hasta entonces, no debes saber nada. Se va a cabrear. No se va a enterar. Créeme. Genial, oye. Fantástico. Me parece sensacional. Fantástico. Increíble. Lo que acaba de suceder. Ahora voy y os lo corto, ¿no? En plan de... No sabéis qué ha pasado. En verdad, en verdad lo voy a dejar como estaba. Ay, Dios mío. Me gustaría moverme un poco más esta zona. No me gusta esto. Realmente al principio me aburre un poquito. Es un poco... Aburridillo, entre comillas. Venga, vamos. Vamos, Nathan. Joder, con más ganas. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿Seguro que quieres hacerlo? Estaría más cómodo con un arma No las necesitaremos Solo por si acaso es todo Flynn, solo son guardias de un museo Y conocemos todas sus rutas de patrulla relaje ¿Que me relaje? ¿Que me relaje? ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? Si nos trincan, nos pondrán entre rejas Para que nos pudramos Eres consciente, ¿no? Más que tú Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas Pero a mí no No podemos permitirnos errores Ya, y así será Hemos llegado Ahora aquí Bueno, ¿y qué hacemos si cambian de patrullas? Lo pensaré en sobre la marcha No podemos meterle la pata con esto Yo no meto la pata, yo improviso Ah, así lo llamas Soy versátil ¿Versátil? Capullo arrogante ¿Ves? ¿Qué te decía? Ese pasadizo nos llevará justo bajo el museo Tenías razón, es verdad Tienes que tener más fe en mí, colega Vale Por ese de ahí, me voy yo Recordad, esa torre es nuestro único acceso a la exposición Pero nos verán con los reflectores encendidos Ya hablamos de eso Cerciórate de que cortas la corriente cuando lleguemos al segundo patio No habrá luces Os esperaré con la furgoneta en el punto de reunión Preocupaos solo de mover el culo y llegar a tiempo ¿De acuerdo? Vale, basta de chachara Al lío Chloe Nos vemos en el otro lado Esperaré impaciente Y bueno chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Vale, hasta aquí va a ser el episodio piloto Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo Podéis dejarme un like, comentar y Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!